Oh, 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 oh Y cómo se baila Eso, apañadito así Y que tengo que tomar las palmas Toma las palmas para calentarnos Así ¡Felic! ¡Hola, cacho! ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Y que son de las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y seguimos, seguimos! Mi mañana que me encuentre Un beso de ti, mi vida Acércate de tu alma No vayas a olvidar Al ser que cuando te ama No vayas a olvidar Yo sé que no las tengo Yo sé que no hay algo Yo sé que tu cariño Es de otro bien lo sé Yo sé que tu cariño Es de otro bien lo sé Y donde están las mujeres más alegres Por favor, arriba las palmas ¡Qué bonito! Bueno, pues, un gran saludo Para mis amigos de Coamante TV Esto va yo Muchos cariños saludo Eso Y que viva Quito, Ecuador ¡M heavily de la harina! ¡Qué bonito ¡Pero que bailes! ¡Pero que bailes! Solo insoluble ¡Pero que bailes! ¡Pero que bailes! ¡Pero que bailas! ¡Pero que bailes! ¡Pero que bailes! … ¡Pero que bailes! ¡Pero que bailes! Pero tú, ¿por qué me cambiaste? ¿Para qué me hiciste adorar más si no me querías? ¿Para qué me hiciste adorar más si no me querías? ¿Quién es nuestro amor? Cuando yo pasaba, tú me sorprendiste Te di mi cariño y te prometiste Ahora tú me dices que no me conoces Que no lo quieres, te pasó el topo Y ahora te he adorado y te has olvidado ¿Quién es nuestro amor? ¿Pues mentiroso? ¿Por qué me engañaste? ¿Puedes mentiroso? ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué me hiciste adorar más si no me querías? ¿Para qué me hiciste adorar más si no me querías? ¿Quién es nuestro amor? Cuando yo paseaba, tú me sorprendiste Te di mi cariño y me prometiste Ahora tú me dices que no me conoces Que ya no querés Te pasó el topo De haberme adorado Y me has olvidado ¿Quién es nuestro amor? Se muere, se va ese codito Mucho cariño ¿Quién es nuestro amor? Se muere o se va ¡Manditos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Manditos arriba! ¡Eh, eh, eh! A ver, yo quiero ver ese trencito A ver, ese trencito Ok, llenas mamitos ¡Epa! ¡Eh, eh! ¿Quién quiere premios? ¿Quién se quiere ayudar a la primera pregunta? ¿Quién sigue? A ver Ahí al rato le daba algunas personitas Porque ahorita veo más caras, ¿ah? ¿Quién me ayuda a cantar? ¡Vamos a cantar! Andi, un generoso Prestame una tumba Presta de una tumba Para descansar Andi, un generoso Presta de una tumba Presta de una tumba Para descansar Dos llores, cariño No debes llorar Quieres ser más querido Se muere o se va Dos llores, cariño No debes llorar Quieres ser más querido Se muere o se va ¡Mamitos arriba! ¡Eh! 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 ¡A ver un segundito! ¡Vamos todos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Allá nos quedamos a medias! ¡Pero hoy vamos a completar! ¡Mamitos arriba! ¡Especate! ¡Me acogí al camino, tratando de olvidarte! ¡Y a pesar de mi destino, he llegado a comprender! ¿Y cómo dice? ¡Yo leí todo el camino, tratando de olvidarte! ¡Gracias!